Entendemos que las enmiendas que vienen hoy aquí no corrigen lo que desde Compromiso Eco ya apuntamos en su momento. Entendemos que existe un claro empecinamiento en no considerar estas elecciones un proceso electoral y por tanto siguen sin ponerse las garantías suficientes que regula la Ley Orgánica 5.1985. No se regula ni la campaña, ni los medios de comunicación, ni los gastos y subvenciones, ni las infracciones. La barrera de los electores por mesa sí que es cierto que ha bajado de 1.400 a 500, pero consideramos que no es suficiente, sobre todo en los territorios menos poblados, para asegurar una buena participación. Sigue la barrera del 15% de los votos en el conjunto del Estado y entendemos que eso perjudica a algunas organizaciones agrarias territoriales y, en definitiva, entendemos que se pierde la oportunidad de celebrar unas verdaderas elecciones en el campo y que, por tanto, no cumple con la finalidad señalada ni con las aspiraciones legítimas de las organizaciones agrarias ni de los trabajadores del campo. Por tanto, votaremos en contra. Gracias. 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 Gracias.